Yeah, 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 ey. En la guagua se queda el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buenota y no la presuman. Si yo fuera tu gato, subiera una foto, lo pierde y me lo meten. Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás. Contigo tengo que apretar. Y en la calle anda suelta pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto body pa' que todo el mundo. Contigo tengo que apretar. Y en la calle anda suelta pero fuerte me quito. Si tú me lo pides, yo me porto body. Pa' que todo el mundo. Contigo tengo que apretar. Contigo tengo que apretar. Tu no eres bebecita, tu eres bebezota Freakito na' más, se te nota, le gustan los tríos Cuando el tele no estás, si el novio no sirve De una la bota y voy Mami, dime dónde dejo el resumé Sé que te dejaste asumé Y de una despecho me sumé Si quieres te hago un bebé o te traigo la plasma No te me limites, déjame admitir lo que amerites Te evites, dale, dale, compite, no te megas ni crees Que aquí no me conté que lo no se licen No, 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 no. Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Pa' que to' el mundo Pa' que to' el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle anda suelta, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me parto dos Si tú me lo pides, yo me parto dos Si tú me lo pides, yo me parto dos ¿ demiş經費? ¿ gdzie 구� en general, sin dinero No, derこちら No, la calle No Deportes Lo